Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Nadie es policía, pero contra la pared. Bueno, hola. Voy a tener la voz gangosa, eso voy a aclarar todo desde ya. Para que después no me vengan a matar a mí diciendo que yo te tapo. Sí, sí, hacete el boludo, ya te conozco. Y que te miro con cara de horto, porque estos ya están formando enemistades, boludo, las llegan cada gran hermano. Bueno, sí, estoy enferma, así que se me va a escuchar la voz rara y capaz no me pueda reír mucho. Pero me causa que no sea todo tu chiste. ¿Traigo una bombilla extra por las dudas? ¿Qué? ¿Será un virus? Yo no siento que sea un virus. ¿Tenés fiebre? ¿Es un virus? Tuve fiebre. Ah, listo. Bueno, han pasado muchas cosas estas semanas. ¿Viste que Bella Dueñas está ahora que la agarró como que está muy triste? Me siento muy triste. No, no sabés lo que tengo para vos. Bella Dueñas está poseída, pero poseída por el demonio del perreo. Pará, ¿por qué? Pará, ¿lo borró? Sí, Rosa. ¿Borró la cuenta? ¿Nos bloqueó? ¿Nos bloqueó Bella Dueñas? No, pará, esto se votó, me vuelve la voz. Pará, entro desde el pino. Pará, pará. ¿Nos bloqueó Bella Dueñas? Sí, nos bloqueó, boluda. ¿Por qué esa maldad? Bueno, nada, Bella, si está mirando esto. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace dos días? ¿Bella Dueñas? No, no, desconocamos. No, ni siquiera. Esto se dio por el demonio del perreo. Claro, se nos fingió demencia. No, boluda. Qué ojento. Corte, corte, corte. Twitter. Twitter de Bella Dueñas. Soy bonita. ¿Te gusto de rosa? Me encanta cuando pone eso, te gusto de rosa, pero no hay nada. No hay nada rosa. ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Te ríes? ¿Me lladueñas? ¿Me lladueñas? Ese culo y esos filtros, mamma mía. Decime vos cuál es el error de esta foto. ¿Cuál es el error? ¿Cómo que cuál es el error, amiga? Amiga, mirá bien de nuevo la foto. El pelo está volando. Amiga, mirá esto. ¿No ves que está todo photoshopeado, amiga? Sí, el pelo está... ¿O está muy tieso o está muy photoshopeado? Peor que yo photoshopeando. ¡Boluda! ¿Vos sabías que sí? Esto y el OnlyFans. ¿Por qué ya no OnlyFans? Sí. Tiene... Te extraño, ven por tu regalo de Navidad. Esto no lo podés mostrar. Oferta limitada, 25% de descuento durante 31 días. ¡20 dólares! ¡Puta, qué ofertón! Hacen farmacial. No encontrarás en ningún otro lugar. Comunicación directa conmigo por mensaje privado. Envío audios. Estoy lista para ser tu p***. ¡Boluda, me encanta! Te juro, ¿sabés qué? Me cae re bien, chicos. No estigmaticemos a las putis. Están muy bien en cobrar. O sea, veamos las diferencias. ¿Quieres ser tu p*** boluda entre esto y la foto sexy? Que están subidas en ese mismo día, ¿eh? El mismo día que se estaba subiendo la foto. ¿Por qué? ¡Terrible! Te dice cosas huarancas en alemán. ¡Escúasme! ¡No basta! Bueno, actualizamos Belladueñas, como siempre, porque Belladueñas siempre nos da para más. Hay otras cosas que hay que actualizar, ¿no? Estaba el de Andrés Bernaza. Ahí está Andrés Bernaza. Andrés Bernaza. ¿Vieron los videos? Era un gurú del amor que hacía videos para YouTube o que hacía videos para TikTok y encima vendía cursos sobre cómo llevar adelante una relación y no caer en las toxicidades. ¡Re caros igual! Son carísimos. Carísimos los cursos de Andrés Bernaza. Yo quería hacerlo, ¿eh? Vos tenés bastante una inteligencia emocional. ¿Pero de dónde crees que la aprendí? ¿De Andrés? Muchas cosas fueron de Andrés. En realidad fue de Andrés y ¿sabés quién me ayudó muchísimo? Bella Channel. Oh, de ahí saqué esa personalidad, boluda. De ahí yo vi un tri con ella y ella me enseñó un montón. Ya, ya, la quedé muy corta. Tú tienes que vivirla. Pásala bien. Pórtate mal. Borre evidencia. Y si te descubren, niégalo todo. Jorge Lozano H. a mí me salvó. Igual, la verdad. Es mucho. Tampoco que guau, qué bien que estoy. Puta, qué bien que hizo su trabajo. Claro. Pero tiene mucho, habla mucho sobre el contacto cero, cómo superar una relación, qué podés hacer para él. Echar a ese hombre que no se quiere enamorar de vos. Yo estaba ahí. Te voy a enamorar, no te voy a hablar. Durante diez días era. Ajá. Preguntaba qué pasa. No, me tiran durante veintiún días. Me dijo Jorge Lozano H. Vos, me dijiste, no le hables durante veintiún días y lo tendrás a tus pies. ¿Sabes qué pasó? No me volvió a hablar. Por lo tanto, ya hasta pasaron dos años y todavía no me está llegando ningún mensaje. Y hice todo a la perfección porque era, antes de desaparecer por veintiún días, lo tenés que, como que le tenés que dar. Entendés, como que le tenés que demostrar que estás interesada. Y después desaparecés. El chabón hizo. ¿Quién apareció después de tres años? Mamita apareció. ¿Qué onda? ¿No me está funcionando Jorge Lozano? ¿Me das una explicación? Para un poco loca. Para, inventó la parte, porque no sé si lo inventó él, pero está, el contacto serio y el contacto choque. Para desenaborar. Ese sí me salió muy bien. Sí. El contacto cero es no hablarle. El contacto choque es ser una intensa y una psicópata de mierda. Hasta que en un momento te das asco a vos misma y te da mucha vergüenza ajena propia, ¿entendés? Sí. Y te desenaborás. No encuentro fallas en su lógica. Contacto choque. Ok. Y vos tenés que hacer todas las cosas que vos quieras. Tipo, lo llamás, como una desquiciada a las 4 de la mañana. Lo llamás, lo vas a ver, te ponés afuera de la casa. Hasta que conseguís la perimetral y ahí, bueno, no te quedamos. Y ya está. Bueno, estaba esto, chabones, y sale Andrés Berlaza, que él hablaba mucho de las relaciones tóxicas y de repente lo tenemos ahí teniendo una relación tóxica. Súper tóxica. Súper tóxica. ¿Y qué pasa? Nada, como que hubo un conflicto, cada uno dio sus partes, hubo un conflicto entre Andrés Berlaza y su ex. Estaban en un bar, en un Chevoli. Estaban bailando, qué sé yo, qué pinque. El Andrés estaba hablando con una mina de lo más de bien y normal. Hay que ver si se la estaba o no chamullando. Pero estaba hablando, la cuestión es que viene la Germu, está re en pedo mal y se recontra re bata. Bata, bata, bata. Y empezó a batir botella y cosas, se empezó a tirar botellas, tipo, empezó re loca, según cuenta esta versión de la historia. ¿Eran novios o eran ex? Eran novios. Ah, era la pareja, eran novios. Ah. Fueron un boliche todos, o sea, como novios, amigos. Fueron como todo un boliche, estoy hablando con una mina, tú botellos en la cabeza. Porque se me encanta el culo. Esta es la versión de Andrés. Y de los amigos de Andrés. Y de la gente que estaba en el bar. Y de la mina también. ¿Y la mina también dijo eso? Sí, la mina que le pegaron un pocho de ellos. La sacan del boliche y Andrés sale. ¿Por qué? Porque él es más bueno que él hace atado. No, suerte que seas tan buena, rey. Entonces él sale y le dice, che, venite a mi casa para calmarte un poco las aguas. El peor error que pudo haber hecho Andrés. La verdad, si todo fue así, fue el peor error que pudo haber hecho Andrés. La tuvo que haber dejado ahí agarrar su auto y sus millones de dólares e irse a su departamento. Hacer un par de cursos más. Sí, es que la historia coincide con lo de Andrés. Eso es mucho muy importante. Bueno, ¿qué pasa? La subo a la casa. La mina le empieza a hacer quilombo. La mina en los videos es muy fuerte porque se la ve realmente ebria. Entonces le empieza a hacer reclamos a Andrés. De tipo, no, vos sos un hijo de puta que te la estabas chamullando, te la estabas chamullando. Y la mina le empieza a rebolear todas las botellas que él tiene en su casa. O sea, empezó a romper todo lo que tenía en su casa. La gota que termina reclamos el vaso es que le dijo, te voy a romper toda la computadora. Y fue, estaba yéndonos, llegando a la computadora para rompersela. Cuando la va a agarrar así, Andrés dice, ¿sabés qué? Me meto todos los cursos en medio del orto. La agarró a la mina del Lope y la sacó para afuera. Y te me vas de mi casa. Y ahí están los videos que vienen a continuación. A continuación. La agarró a la mina del Lope y la sacó para afuera. No, es que no sé qué decir. Porque la verdad que, por un lado, se lo vea el chabón que parece siendo re agresivo. Por otro lado, me pongo en la otra situación. Sí. O sea, si mi ex o mi pareja entra a mi casa y me quiere romper todas las cosas, mínimo lo saco a patadas. Pero no de una situación violenta. Porque en ningún momento lo que veo en los videos es como que le das tipo un... Un sopapo. Un sopapo, boluda. A ver, desde lo que se ve. Claro. Por ahí hay otras cosas. La pasa dentro de la casa, la cava palo. No sabemos nada. Esto es lo que aparece. A ver, salen los videos en los cuales la está arrastrando. Es muy fuerte. O sea, se nota que tiene fuerza. Y la está agarrando como si fuera un papelito. Pero se le ve a la mina que le está mordiendo la rodilla. Se le ve que la está agarrando, que lo está agarrando, que le está queriendo pegar y el chabón la está tratando de sostener. Sí. Y la saca de la casa. Que acá hay un paréntesis. Porque él dijo como que la sacó de la casa y ya quedó ahí. No. La arrastró por el piso. La metió en coso. Pero pasa que, ¿cómo lo decís vos, hombre, hoy en día? Digo, no me voy a poner ningún tipo de bandera. Pero digo, ¿cómo lo decís hoy en día? La rastré López porque la verdad me estaba queriendo romper todo. Está re loca. La quiero fuera de mi casa. ¿Cómo haces? Digo, ¿qué ha pasado? Y lo hemos visto todos en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube, YouNow, de chabones filmando a las minas que se les metían a las casas. Como, bueno, como no pasó con la del bailando que llora. Que se le metió a la casa el chabón por una, por un, ¿qué? O aducto, por un coso de aire, boluda. ¿Qué miedo? Sí, te lo juro. No, el chabón no le quería abrir la puerta. Esmeralda. Esmeralda, a mí creer. Yo no sé qué pasó en esa historia. Pero yo lo único que me acuerdo es que el águila estaba por una, por el techo, boluda. Se le quiso meter por el techo. Y el chabón la tuvo que filmar y decirle, está loca, se me está metiendo a la casa. No quiero saber nada. Me tengo que operar. Me das miedo, nena. El otro día me viniste de acá a ver y revisabas mi camioneta. Te vi. Salí corriendo, me das pánico. No te voy a ver nunca más en mi vida. No te voy a hacer nada, abrime. Pero mirá, estás totalmente desestabilizada. No, estoy porque me caí. No me importa nada. Esmeralda, tomatelas. Estoy bien, no puedo bajar. A ver si me metí otro peje de lagarto. ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco hasta loca de mi casa? El chabón no quería saber más nada. Y le cerró la puerta y hay otros videos muy virales de TikTok donde el chabón filma y le dice, mirá, te tengo que filmar. Porque si no vos decís cualquier cosa. Y la mina le empieza como a pegar y le dice, sacá el video, sacá la cosa. Y le dice, andate de mi casa. El de las rejas. El de las rejas. No quiero volver a hablar con vos, le dice. Es muy fuerte porque así como pasa Posta, porque creo que todas las mujeres en algún punto, no sé si todas, algunas tuvieron la suerte de no haber tenido que pasar por una situación de violencia. No, por eso es nuestro caso. No es nuestro caso que hemos tenido que pasar una situación de violencia. Y Posta, que es re feo ver cómo de repente otra mujer que debería apoyarte en algún punto, estoy siendo muy feminista. Apoyarte en otro punto, use eso como método de manipulación y como método de venganza. Sí, porque después vos ves esos videos en internet y qué pensar. Que todas son iguales. Que todas están mintiendo. Que todas son mentiras. Las personas que nos pasó eso, me van a tratar de mentirosa. Claro. A lo que voy con todo esto es que hay que tomar con mucho cuidado. Yo no te digo, che, salgamos todos en contra de Andrés. No te digo, che, salgamos todos en contra de la ex de Andrés. No, sino esperemos a ver qué sucede, que cada uno ponga sus partes, exponga sus partes y diga, che, mirá, que la justicia determine... Bueno, tampoco confío mucho en la justicia. No, no, no. Pero para mí dame pruebas. Dame pruebas. ¿Por qué? Faltan cosas también en el tema de Andrés. Porque los que dijeron los de seguridad que van a testificar a favor de la chica es que sí lo vieron agrediéndola. Esas son las cuestiones a chequear. Claro, porque no se sabe qué es lo que pasó cuando llegaron, qué es lo que pasó adentro del departamento. Que videos son de cuando él la saca. Sí. Ahora, lo de antes, dentro del departamento. ¿Realmente la mina se puso violenta? ¿Por qué estaba tan violenta la mina? ¿Estaba violenta porque el chabón la había fajado? No sabemos. Claro, se estaba defendiendo. Se estaba defendiendo. O no, se estaba defendiendo. Esta es otra parte. Y les repito, acá no hay opiniones de nosotros, sino lo que marcaron en el video. A la mina la está sacando y la mina se quiere volver a meter. Sí. No es que se va. Y es verdad. Cuando en esa parte, por lo menos, por lo menos, esta sí es mi opinión. Sí, esta es mi experiencia también. Te están agarrando. Te están agarrando. Si estás sufriendo un momento de violencia o lo que sea, lo que menos vas a hacer es volverte a meter en la casa del tipo. Yo igual sí hay algo que me queda como ahí resonando, que es esto de por qué lo llamaste a la policía. Y también esto, ¿por qué tiene un arma? Porque tiene un arma. Cargada. Medio raro eso, ¿no? Es medio raro. ¿Y por qué no llamar a la policía, por lo menos, para protegerte vos? Claro, lo primero... O sea, ante esa situación, para mí, lo primero que tenés que hacer es... No lo voy a... No, Pi, no te me tomes mi cubito. ¿El que estaba? Ah, cuando es una situación así, yo, si hubiera estado en el papel de Andrés, siendo hombre... Sí, es verdad, la saco del departamento. La saco... O sea, la saco del departamento y cierro la puerta con llave. La dejo, la dejo que vaya, que toque todos los timbres, como hizo. La dejo. Y agarro y llamo a la policía. ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, fuertísimo igual los videos, ¿eh? Fuertísimo. Ella sigue teniendo todas las fotos en su Instagram, te digo, ¿eh? ¿Con él? Con él. Diciendo que era el amor de su vida, que no sé qué, que no sé qué. ¿Vuelven? Ay, no. Qué horror. Sí. ¿Qué horror? ¿Viste esas parejas que de repente pasó de todo? Pasó de todo. Y vos después volvés. Qué vergüenza. A mí me había pasado en su momento con mi ex. Me daba una vergüenza después volver con el chabón y contarle a mis amigas. Y mis amigas eran como, tipo... ¿Qué? ¿Quién te va a felicitar? Claro. Tipo, ¿quién los quiere? Bueno, yo que consumo TikTok de 18 y 20 años, porque no entiendo bien cómo es el concepto de tener 30, hay una pareja que se volvió como a unir. Porque yo te digo, no vas a conocer ninguno de estos nombres, todos los nombres te van a asociar con nada. Estaba Alvere con Fersasu. Fercasu. Fercasu. Estaba saliendo. Se separaron. Ay, Arlea, pero igual yo ya sabés la historia. ¿Vos sabés la historia? Sí, la vi. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque compartimos el mismo TikTok. Sí. Y entonces me salió todo tu algoritmo de mierda. Y en un momento... Casi ángeles, casi ángeles. Casi ángeles, verga, 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 verga. Y de repente me empezaron como gemellas. Me llamó el chisme. Sí. Y dije, ¿quién es esta con la que la cagó supuestamente? Con Renata. Con Renata. Oh, hermosa. Mira, vos decís, boluda, tienen 20 años. Qué linda, mira. Qué suerte. Tiene 20 años, todas hechas. Todas. Todas hechas. Alvere está aquí, está Cardaya. Es una Cardaya. Es una Cardaya. Igual, pero para toda otra. Yo la re felicito. Me parece perfecto. La mejor inversión que pudo haber hecho. Bueno, ahora empezó a salir con Salas. Alvere está saliendo con Salas. Es de Salas está cabrón. Es de Salas está cabrón. La Juáqui. El fracucho ese de la nariz así, con la gorrita. Sí. Es el novio de la... No, pará. Pará, porque qué pasa. Ella, después de... Porque tuvo la separación, tal vez con Fernsazu, tuvieron una separación súper polémica. Porque el chabón la cagó... Sí. La mina salía de la primera casa. Yo empaticé mucho con ella. Sí. Me poste que decís. Sí, me hacía acordar a nosotras cuando teníamos 18 años. Sí. Sí. Se separaron, re polémica, toda la situación. Se dijeron de todo. Se dijeron de todo. Me acuerdo que había pasado algo con la hermana, que la hermana la apoyaba, la cuñada. Sí. Todo un re puquerío público. Cualquier cosa. Ella le dedica la canción esa de... Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Y ahora querés volver, pero tómate el palo. Bueno, todo un quilombo, quilombo, quilombo. Pum, se empiezan a tirar toda la tiradera entre Alvere y Renata. Con todo bardo, bardo, bardo. Pum, se separa Fer, se separa Alvere, se vuelven. Vuelven ellos dos, ¿entendés? Que vos decís... ¿Qué? Todo mal ahí, Renata se pone del culo, porque tipo volviste con tu ex. Sí. Claro, claro, del culo, del culo, del culo. Pum, se separa Alvere y Fersazu. Se separan. ¿Y con quién está Fer ahora? Con Renata, otra vez. Bueno, otro chisme. Esto no es tanto un chisme, pero me gusta mucho el picanteo que hay entre Jiménez y Juana Viale, que sigue haciéndolos almorzando con Juana. Ah, yo no sabía eso. Yo no sabía. Es copada Juana, eh. Me gusta el video que está... Es increíble, le dio mucho. Juana Viale me cae muy bien. Es una mina inteligente, sabe contestar, es copada y tiene un temperamento fuerte. Tiene todo, a mí me regusta, mal. ¿Y quién es la otra Jimena? ¿Y qué pasó? Jimena es la cocinera de toda la vida. Sí, la conozco porque ella tenía programas. Ella tenía el programa. A ver, ¿qué es lo que vamos a...? Para desnuda, querida, acá en la cocina no, porque es antihigiénico. ¿Por qué no? Que no es antihigiénico. No sé, está muy usado. Se los gritan por ahí. El cuerpo está muy... Es seguro el punto de vista. Es seguro el punto de vista. Escuchame, Jimena, claro. El cuerpo está muy usado. Escuchame una cosa, vamos a hacer... Está bien usado. Bien, bueno, sí. Está bien usado. Obvio. Ha degustado. El tuyo. Degustación. ¿Y vos? No, lo mío es muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Chicos, hablemos de la cocina, no vayamos a poder hablar. Están todos como muy, che, ¿qué onda ese picanteo? ¿Qué onda ese picanteo? Porque después salió el tema del pan dulce. ¿Tu pan dulce? Mi pan dulce. ¿Lo más rico que han probado? Sí. ¿Quién dijo eso? Varios. Me pareció graciosísimo. De parte de las dos. Ella se lo toma muy bien porque dice, sabiendo cómo es Juana Viale, si llega a ser verdad, pero así nomás, como que está Jimena, la vas a... ¡Sá! Sí. ¡Oye, mirate! Pero me parece muy gracioso. Me parece que lo están haciendo bien porque posta... Chicos, yo no sabía que estaba almorzando con Mirta Alegrán. Digo, con gozo, con Juana Viale. Sí. Y ahora me gusta después el picanteo. La quiero ver cada vez que viene Jimena poniendo la tele. Igual me parece que es un picanteo entre amigas. Sí. Es como cuando jodemos... ¿Verdad? ¿Verdad? Nunca jodemos así, pero porque nosotras... Si Juana Viale es chota, nosotras somos el triple. Nosotras sabemos que no podemos... Hay cosas que no se dicen. Claro. Entonces, imagínate que yo te diga, ay, porque ese cuerpo en público está usado. Está muy usado. La cara de ella va a ser así, agarra sus cositas y se va. Sin decir nada. Sin decir nada. Y me bloqueás. Te tengo que ir. Sí, sí, sí. Me bloqueás y después me mandás un mail redactándome todo lo que es por qué carajo te dije eso. Y yo, amiga, era un chiste. Entiendo que hay ese tipo de amistades. Que se joden, que se picantean, que es divertido, pero bueno. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No, a mí no me gusta. Pero me parece divertido. Me gusta hacerlo. Sí. Me gusta decirlo. Pero no me gusta recibir la respuesta. Esto también. Te tengo chisme. ¿Te acordás de esta serie? Manual de Supervivencia es Paler de Ned. Sí, esa. Bueno. Yo me la veía. Yo quería aprender cosas, nunca aprendí un culo. No, yo tampoco. No sé. Pero yo, desde muy chiquita, shippeaba relaciones. Yo shippeaba mucho. Bueno, igual Victorious era grande, pero bueno, Victorious, que estaba el chico de peluca, porque no sé, tiene una peluca chabut. Sí. Hannah Montana con el chico. Buena suerte, Charlie, con el chico. A mí me encantaban las historias de amor. Y una de las que a mí me gustó fue la de Ned y Mose. Me refiero a la historia de amor de Mose y Ned. Mose eran mejores amigos, mejores amigos, se dan un beso porque fue sin querer, porque Mose quería besar a Susie, que era su tipo de interés romántico, de Ned. La quiere besar a Susie y le da un beso a Mose. Y ahí empezó como la historia de amor. Porque qué decía Mose es que en el único momento que había sentido como el chispazo de amor era cuando lo había besado a él. Cuando ella se ponía a salir con el chico que era brasilero, que era otro. Sí. Nunca había sentido como ese amor. Ok. Como había sentido cuando había besado a Ned. Ok. Una historia romántica, hermosa, no sé cuántas temporadas, pero todas las temporadas eran como que iban, venían, se dieron tres besos en toda la serie, en toda la tirada. Y en último fue, yo me acuerdo de ese capítulo que era hermoso, que se habían ido de excursión. Y al final se terminan besando, un amor re lindo, yo qué sé, pum pum, termina la serie. Yo era chiquita y yo amaba esa serie. ¿Qué pasa? Este año se pusieron los tres a hacer un podcast recordando las épocas donde estaban haciendo la serie. Graciosísimos, te cagás de risa escuchándolos. ¿Qué pasa? En una tirada así, de que claro, ellos en el último año que hicieron la serie, o durante el último tiempo, ellos eran novios. Ned y Mose. Se habían puesto de novios. Un primer beso había sido tipo en un trainer, ¿cómo se llama? En un otro home. Sí. Con las chicas suaves y la falta, se habían dado un beso, que era su primer beso, y Mose cuenta que estaba súper enamoradísima de él. Y después como que todo se empieza a desbordar en el podcast, porque empiezan a decir tipo que claro, los dos habían sido su primera vez con el otro. O sea, toda la imagen que yo tenía de Nickelodeon de Mose y Ned se me fue al carajo, porque ¿qué pasa? Empiezan a decir de qué, cómo había sido su primera vez. Es como que el chabón no había podido terminar, entonces se tuvo que ir a hacer una p*** baño. Empiezan a contarme así en el podcast, yo estaba como, no, 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 ¿qué estás diciendo? Y empiezan a decir, como era la primera vez que lo hacían, tipo que no podían parar de hacerlo. Y que lo hacían en todos lados. ¿Qué? Se me fue la imagen de ellos dos a la miseria. ¿Vos sabés? Para mí el primer beso de ellos, el último, el con el que termina la serie, era re importante para mi vida. Porque yo dije, cuando te digo que se basó en eso mi amor, pero era re lindo, era como encontrar eso, que al final se daba, el amor, todo tan lindo. Y ahora se cogían, se cogían a pelo. Qué loco, qué loquillo al dede. Tengo un hijo, vos sabés. Ah, no siguen juntos, ¿no? No, no siguen juntos. ¿Dijeron por qué se terminaron? No, en la vida misma, ellos igual, mucha gente empezó a decir, che, qué lindo que tengan, digamos, esta relación tan piola entre ustedes, después de que hubieran sido sus primeros amores. La gente está muy dividida, como que hay un montón de gente que está como yo, que les traumaron tipo la infancia, tipo me cagaron la infancia, y otra gente que están todos rompiendo la pelota. Che, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Tipo, tienen que volver, tipo, tienen 35 años. Sí. El tío le llega por acá, como usó, porque ese pibe no tiene tirón. Pero agua era, es como que están todos rompebola y como que le dijeron no. Ay, igual los dos supuestamente están solteros. No sé. Que aparte ha sido poca y ahí entre mamaneas se están haciendo un pete. Vos sabés que sí. Viste, quien volvió también es Zoe 101. ¿Qué pasó con Zoe 101? Yo la re seguía. A Zoe. Sí. De hecho, yo cuando, en su momento, cuando yo escuché por primera vez ese nombre, yo era chiquitita y yo dije, cuando sea madre, mi hija se llamará Zoe. Ahora todos me re cagaron el nombre, boludo. Me cago en todos los, en todas las Zoes. ¿Qué era de verga? Zoe que volvió a hacer su película. Zoe 102. Todo el mundo la criticó porque, ¿qué pasó? Salieron a decir los del elenco que la que hacía de Zoe, o sea, Jamie Lynn, la hermana de Britney Spears. Sí, la tortuga. La tortugalín. Fue una hija de puta, ¿no? Lo siguiente. Bueno, porque las trataba mal a todas. De hecho, una de esas era Victorious, que también estaba en COSO. ¡Claro! En Zoe 101. Y otras mina más, que es esta de acá, que dijo, yo no voy a participar en esa película de mierda, porque a mí me hicieron bullying. Me trataron para el culo, me hicieron sentir mal y viene ahora Jamie Lynn de la nada a hacerse la... Ay, estamos todas re bien. Cuando está todo re que te mal. O sea... Empezaron, hicieron toda la cuestión, toda de nuevo la película y, ¿sabés qué me gustó? Me gustó porque me hizo acordar mucho esas pelotudeces que consumíamos de la mía que de repente está mal y tiene que ingir, ser alguien que no es, y de luego descubre su verdadero ser, ¿entendés? Y bla, 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 y se casa la amiga, porque todo empieza a raíz de que se casa la de Lentecitos. ¡Ah, mirá! ¿Con quién se casas? Con el protagonista, que era el malo supuestamente, con este. ¡Ay! ¡No! ¿Con el pronunciado? Con ese. ¡Ay, lo hago! Se casa, se casa dioso. ¿Está dioso? El que no está tan dioso es el novio de Zoe. Bueno, nada, la verdad, eso. Bueno. ¡Chismes! ¿Otros chismes? ¿Otros chismes? Yo tengo a de Flor Jasmine, que salió esta semana. Ok. Es el único actualizado que tenemos hoy. ¿Qué pasa? Flor Jasmine siempre como que cuenta sobre sus amistades pasadas con nombre y apellido de la mina y empieza a decir no porque esta hija de puta me rompió, que sería el mosquitero con una escoba. También dice que sus amigas se alejaron cuando ella se volvió famosa. Y, 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 sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famoso. ¿Qué pasa? Flor Jasmine, tatatata, tiró como ahí con nombre y apellido, le salta a responder por TikTok la estamina con la que le rompió el mosquitero. ¿Ve que Flor Jasmine es como yo, una le quedó acá? Le quedó acá y cae de puta. Le quedó bulas, sí. Y le sale a responder la chica, que es este video. Silvana Alegría, que ahora que soy una adulta, creo que tengo las capacidades como para hacerles saber que siempre es una reverenda pelotuda. Le dejé a Silvana Valdomino romperme un alambre tejido con una escoba. Tipo, te... Bueno, Flor, hago este video porque la verdad me cansaste. Me cansaste, me cansé, me cansé de que desde el 2020 venís nombrándome, me nombrás con nombre y apellido. Mis amigas, las que eran tus amigas, lo mismo. Y sabemos que mentís, sabemos que contás cosas por la mitad y contás lo que a vos te conviene para quedar bien. Entonces, la verdad, no tenemos ganas de escuchar eso. Pero lamentablemente me nombrás con nombre y apellido y me llega. Porque a mí, la semana pasada, me habló una compañera de trabajo preguntándome si la misma Silvana Valdomino que nombrás vos soy yo. Las anécdotas que vos contás, la anécdota del alambre de tejido. Pero... Tenía seis años. No sé si eso lo aclarás, la verdad, no veo tu programa. Pero... Tenía seis años, Flor. ¿Querés que te pida perdón por algo que hice cuando tenías seis años? Te pido disculpas. ¿Querés saber qué me pasaba? Bueno, eso lo descubrí en terapia. Después, si querés, te cuento en algún momento. La verdad, no me interesa hablar con vos. Pero... ¿Cómo podés tener tanto resentimiento por algo que pasó cuando tenía seis? Malísima la respuesta. Que, primero, no te podés meter con eso porque es decir, la piba puede tener un resentimiento. Pero... Recién estábamos nosotros haciendo una lista de la gente con la que le haríamos... ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando seamos famosas y tenemos una lista de que estamos en primer grado. O sea, tipo, no, tampoco. Digo, ¿existen esas cosas? Pues sí. Ahora, lo que sí está mal es el tema de nombre y apellido. En eso te tengo que pedir disculpas. Porque, ¿por qué te voy a escrochar si yo estoy en mi programa de radio? Sos alguien y yo. Y la mina no la conoce nadie. ¿Por qué te vas a meter? A menos que sea algo groso que haya pasado cercano. Ejemplo, si a mí alguna me hace algo, yo saco de decir nombre y apellido. No, me parece que es choto. Es choto la postura de Flor. Es choto la postura de la otra mina que para mí igual es un poco de media trepadora. Sí, esa es la paja porque te empiezan a trepar. Sí. Como pasa con los de Gran Hermano. Sí. Y todos se quieren colgar. Todos se quieren colgar y sacando carpetazos y no sé qué. Perdón, que hablando de eso. ¿Qué pasó? Perdón que te lo diga. ¿Viste lo que pasó con el gaucho? Si te va... Qué mierda. ¿Para? ¿Si te va? Sí. ¿Te puedo comer la boca? ¡Semejante choto! ¡Qué choto de mierda! La novia... Le tiró a Catalina. A Catalina teniendo novia. La novia es re bonita. Sí. Si vos se la mandaron por privado. Sí. ¿Entendés re choto a la gente? Yo agarro, corro todas las fotos y le digo, pero andate mierda. A menos que hayamos hablado previamente de que ibas a hacer una cosa así. Pero re choto. Ahí lo tenés. Yo quiero para mi novia darle todo. Ahí lo tenés. Al pelotudo. Al pelotudo. Ahí lo tenés. Igualito. Sí. La que está descontroladísima Furia, boluda. Furia está re loca. Furia cada día. Furia. Está cada día. Yo la quiero. Pero yo no sabría. ¿Cómo haríamos en la casa? Sí. Con ella. Un palazo a la cabeza al peor día. Y lo de tipo, calmate loca. Está. Pero la gente hay mucho bando. Tipo, o la más. La requieren igual. La requieren. Yo no me puedo creer. Para mí se tenía que ver. A mí en el momento estaban los gritos. Y digo, vos callate, me te como la boca. Te doy un beso en la boca. Ah, re sacada. Dije, no. Esto sería, para mí, sería nuestra amiga. Sí, sí. Eso sí. Pero igual, está tan loca, me daría miedo. ¿Entendés? Porque esta pataguna. No, esta pataguna. Es un grupo psiquiátrico. Sí. ¿Qué onda con eso? Tipo, ¿no se pasa un chequeo psicológico? Sí, sí. Para mí se hace. ¿Se hace o es? No, para mí se hace. Se hace más de lo que es. No te digo que no es. Sí. Es. Pero se hace más. Están todos jugando el papel de Marcos. ¿Qué es lo que dice la gente? Están todos jugando el papel de Marcos. De tipo, soy buenita, que no sé qué verga. Y es la única. Buah, impolutas. Las chicas Bratz. ¿La viste? Las de blanco, reinas. Magníficas. Bien peinadas. Pintadas. Si no se pintan tan bien, son magníficas. Las chicas Bratz. FURIA. Pero tira cada cosa. FURIA. Es re graciosa. A mí me hace un cagador de risa. Y tira la posta. Para mí te tira la posta. Bueno, hay la que vi, boluda. ¿Quién? A esta Catalina. Que dijo, fuera malas vibras, pero versión berreta. Hasta fuera gente falsa. Que era fuera gente mala. No sé qué carajo quiso decir. Y me dio un grifo que me pagaron. Está todo el tiempo así ella. Eso es yo cuando voy por la calle. Pero si quiere hacer la FURIA. Porque ahí me di cuenta, boluda. La ropa que usa ella es la misma de Juli Poggio. Tipo las polleritas todas abiertas. Que tal el culo. Divinas igual porque lo paso que tiene lo vale. Pero si claro, es la Juli. Ella piensa que para la afuera es Juli Poggio. Es como Catana. ¿No estás leyendo de una casa? No, Catana. No, no. Pasa ahora para lo que pasó con el gaucho. Y esos dos para afuera van a estar. Es que toda la gente va a empatizar mucho con eso. Tipo Williams. Sí. Y va al revés. Tipo con la novia de Williams. Con la novia de Williams. Mirá en el 2009. Sí. Porque para mí también flasho ser tiaguito. Sí. El que vino la primera semana. Nadie está testiendo nada de adentro. Creo que la única que más o menos lo pudo entender fue FURIA. Sí. Que no sé qué papel o qué está jugando. No sé qué tan bien le va a ir. Pero poco menos. Mejor que a los demás le está yendo. Sí. Porque todos quisieron hacer. Tipo tomar papeles del gran hermano pasado. Y FURIA inventó su nuevo papel. Que es la loca. Y la miau. Sí. Me pregunto yo. ¿Qué mierda flasho al contar lo que contó? En La Plata había un flaco. Que mi hija me dijo. Qué bueno que está el flaco ese. Trabajando en un negocio. Y nunca le dio pelota a mi hija el flaco. Y cuando fui yo me tiró re los galgos el flaco. Y a mí me gustó mucho. Y tuvimos una relación medio larga. Digo, ¿alguien puede empatizar con eso? Sí. Mirá, alguna que otra madre muy poco funcional que se habrá cogido al novio de la hija. Qué asco. Por favor. Tipo a mí me da mucho asco esas cosas. Sí. Me da muy... Pero como muy, ¿viste, tercer cordón? Sí. Que te coges a los novios de tu hija. Sí. O provincias. A los novios de tu hermana. Viste, muy por allá. Como... O por lo menos de este lado como que... En la final no pasa eso. Aunque siente como que... Porque no es que yo no me haya enterado. Sí. De alguna manera que... Bueno. Vos te cogieron con la tía. Con la tía, boluda. Acá. No lo vamos a ver. Era acá en el tercer cordón. Era en el tercer cordón. El de la tía. O sea. ¿Se entiende? Bueno. Basta. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, comenten. Les vamos a dejar el alias en la descripción por si nos quieren ayudar económicamente. Y nos vemos en el próximo... Víganas. Si tienen la información correcta de lo que estamos diciendo, pónganlas en los comentarios. Todo. Todo. Todo acá. Abajo. Ustedes saben que la información de acá no está chequeada al 100%. Está 20% en chequeo. Información sin interrogación. Así que si tienen la información correcta, comentarios. Y chau chau.